Mirar lo que tuvo que hacer este jugador para intentar hacerse el récord mundial de kills jugando en solo vs squad en clasificatoria. Killing spree Para llegar a hacerte 37 kills jugando en solo vs squad tienes que hacer algo más que simplemente dar un tiro a la cabeza y poner una pared glute rápido. Los que ya me conocéis sabréis que me encanta investigarlo todo y he analizado a fondo esta partida para saber que hacen realmente para ganar todos los pvps a los que se enfrentan. Ya vamos por el cuarto capítulo de trucos tailandeses para llegar a heroico y maestro fácilmente y en el día de hoy vamos a incorporar 3 trucos nuevos que de aplicarlos a tu estilo de juego te harán subir un escaloncito en tu nivel de juego. No me demoro más, deja tu like porque esto empieza ya. ¿Qué pasa gente? Ya que se acabó esa tontería de disparar desde dentro del auto, vamos a centrarnos en lo que verdaderamente es importante. ¿Qué hacen estos jugadores para superarse a sí mismos hasta llegar a hacerte 37 kills en una partida en clasificatoria jugando en solo vs squad? En capítulos anteriores ya hemos hablado sobre las habilidades que usan, las armas que usan, cómo dominan las paredes glue o cómo dominan los portales GO. Pero en el día de hoy vamos a ver qué hacen de especial para ganar todos los pvps. Para entender esto tenemos que remontarnos a un año atrás y ver cómo jugaba Dew en esa época. Desde antes que esto, los jugadores tailandeses ya entendían que recargar el arma de larga distancia era totalmente innecesario, ya que sabían que no iban a disparar más de 5 o 6 balas seguidas y era perder un tiempo innecesario en tener que pararse a recargar el arma. Si te fijas bien en los detalles te podrás dar cuenta que en la mayoría de clips que se les ve matando a otro rival, el arma de larga distancia por lo general nunca está recargada del todo. Pero con las armas de corta distancia pasaba totalmente lo contrario. Era obsesión lo que tenían los jugadores por recargar el arma de corta distancia lo más rápido posible. Tanto era así que si te fijas en estos clips verás que en cuanto terminaba de disparar, aunque fuera simplemente dos balas, ya recargaba el arma de una. Mirar gente, aquí tenía la oportunidad de rematar a este jugador de haberse cambiado el arma a la mini UCI, pero en su cabeza simplemente estaba recargar el arma lo antes posible sí o sí. A muchos de los jugadores se nos ha quedado esta manía de recargar el arma en cuanto disparamos simplemente dos balas, pero mirar lo que ocurre simplemente con implementar este pequeño cambio. Aquí tenemos a Dew que lleva la charge booster, aquí intenta pegar un disparo pero no acierta, pero aquí es que suelta dos balas y lo normal que hubiera hecho hace un año era pues pararse a recargar el arma antes de nada. Y aunque no lo parezca, pero esto te da una ventaja brutal el hecho de no tener ni siquiera que recargar el arma. Fijarse ahora en Saifa, que es el jugador que ha conseguido el récord de 37 kills, y mirar porque esto es lo que yo os digo exactamente de recargar. Veis aquí que ya simplemente le quedaba una bala con la Trogón, pues ha cambiado al arma pequeñita, y ahora ya sí que sí tienen en la mente siempre cambiar al arma secundaria antes de recargar. Fijarse bien en este clip porque este clip es una brutalidad a la hora de explicar esto. Mirar gente, aquí ya ha soltado una ráfaga de balas de la Trogón, aquí pues le viene esa persona, sigue corriendo un poquito hacia adelante, suelta otra ráfaga de la Trogón, así que simplemente ya le queda una ráfaga y le quedan dos personas todavía por delante. Ahí ha soltado dos balas y ha cambiado directamente al arma pequeñita. Aquí es cuando iba a atacarle, pero se da cuenta de que no tiene ninguna de las armas recargadas y es en cuanto se vuelve para atrás para poder recargar. Si hubiera tenido alguna de las armas disponibles, sobre todo de corta distancia, que por eso ya sí que siempre utilizan un arma de corta distancia sí o sí, cosa que antes no hacían, antes por lo general no llevaban cortas de arma secundaria de corta distancia, pero ahora sí que sí. Y como veis ahí gente, pues el hecho de recargar o de no recargar el arma, pues le permite tener esa velocidad que otros jugadores no tienen. Y ahora, después de todo, de comprarse cosas en la tienda, es cuando va a recargar el arma. El arma la recargan en un lugar seguro, pero si se está enfrentando en un PvP, nunca recargan el arma. Para que entendáis el segundo truco, déjame hacerte una pregunta y puedes responderte a ti mismo o a ti misma. ¿Qué harías tú si te encontraras en esta situación? Aquí nos encontramos al principio de la partida, tenemos una escuadra completa delante, nos han quitado más de la mitad de la vida, ¿qué harías tú? En esta otra situación, nos encontramos al final de la partida, ya simplemente nos quedan dos jugadores, nos han bajado prácticamente más de la mitad de la vida y ya nos hemos podido alejar de nuestro rival y estamos detrás de nuestra pared group. ¿Qué harías tú? Si tu respuesta sería retroceder para así recuperar un poquito de posición y así poder curarte, enhorabuena, estás dentro del 99% de jugadores que haríamos eso, pero estos jugadores tailandeses no se curan nunca, gente. Y cuando digo que no se curan nunca, no es que no se curen nunca, obviamente. Siempre por lo general intentan luchar con la barra llena, pero una vez que están dentro del PvP, no se paran a curarse, gente. Igual que habíamos dicho antes de que no se paran a recargar el arma, pues ahora le han incorporado una nueva cosa que es que no se paran a curarse. Entonces, pues la verdad es que te da muchísima ventaja porque muchos utilizan jugadores de velocidad, pero después se paran durante muchísimo tiempo entre recargar el arma o, por ejemplo, curarse. Ahí Dew tenía la posibilidad de curarse en esa pared group que tenía atrás, pero lo que ha hecho ha sido avanzar para ver si podía intentar matar al último jugador que le quedaba de la escuadra. Como vio que no podía matarlo, pues entonces sí que se para curarse. Pero si os fijáis, gente, en el detalle, como he dicho antes, el arma de larga distancia nunca, nunca, nunca la recarga. Mirad, gente, este es el clip que os he puesto antes. Estamos en el final de la partida, ¿vale? Simplemente quedan dos jugadores. Y mirad, gente, en vez de pararse a recargarse, lo que hace es matar a ese jugador de una. Increíble, gente. Hacen exactamente lo que nadie haría. Y es por eso que estos jugadores son capaces de hacerse más de 30 kills en cada partida. Pero, gente, aún queda el tercer truco. Ya he sabido por todos que los jugadores tailandeses son prácticamente los mejores jugadores utilizando todo tipo de alturas, ya sea utilizando portales Go o plataformas de lanzamiento. Ellos saben perfectamente que al utilizar las alturas, pues estás ubicado en un sitio donde prácticamente eres invisibles, a su vez, de que te es muchísimo más fácil alcanzar muchos tiros en la cabeza y acabar con tu rival de una. Los tailandeses, como digo, gente, son especialistas en esto. Aquí, por ejemplo, en este clip, estamos viendo cómo son capaces de aprovechar las alturas para hacerse kills directamente. Pero, gente, esto es una forma de ruchar a tu rival, pero también utilizan tanto las alturas como los desniveles, cualquier tipo de desnivel que exista en el juego, también para defenderse, a su vez de para atacar. Este clip, la verdad es que me parece impresionante por la toma de decisión que toma Diu, que imaginarse, gente, os podría hacer exactamente la misma pregunta. ¿Qué harías ustedes en esta situación cuando os encontráis con esta barra de vida? Pues mirad lo que hace Diu, gente. Se viene hacia aquí y ahora mirad la perspectiva que tiene de donde le estaban disparando. Ya es prácticamente imposible que le alcance ninguna bala. Ahora ya a partir de aquí, pues se coge el auto para rotar de forma segura. Estas son las cosas que hacen estos jugadores cuando tienen en la mente utilizar todos los desniveles. Ya sabemos que Diu fue, por lo menos, yo he sido el primer jugador al que he visto que utiliza los cuerpos de sus enemigos para elevarse por encima de las paredes glue, gente. Esto es lo que han incorporado, ¿vale? Porque ya utilizan todas las alturas, pero ya utilizar el cuerpo de un enemigo para subir por lo alto de las paredes glue, ya eso me parece ya fuera de onda, sobre todo porque lo tienes en la mente. Aquí vamos a ver en la partida de Syfy en la que se ha conseguido 37 kills, un clip que me parece espectacular, gente, porque reúne los tres trucos que os he comentado en este vídeo. Gente, mirad, aquí ya se ha hecho la segunda baja, ya simplemente le queda un jugador, que es ese, se pone una paredes glue rápida y aquí acaba con una cuadra al completo en 0,2 segundos. Pero miradlo porque lo voy a poner a cámara lenta, porque estoy seguro de que muchos nos habréis dado cuenta en el detalle de los tres trucos que os he explicado en este vídeo. En primer lugar, pues ha salido con el Tatsuya exactamente justo donde necesitaba para poder alcanzar a darle a esa persona en la cabeza. Aquí se echa el super inhalador porque esto te da velocidad y te da precisión, pero es que mirad, gente, lo que hace aquí, ¿vale? Aquí, en vez de tomar la decisión de rematar a ese jugador, pues lo que hace es poner una paredes glue delante de él y así puede saltar él a través de las paredes glue para poderse meter aquí dentro. Pero aquí no queda la cosa, gente. Una vez aquí, si os fijáis, simplemente tiene dos tiros de latrogón. Aquí ya ha usado el primer tiro de latrogón, aquí usa el segundo tiro de latrogón para acabar con ese jugador, pero es que a este jugador no le da ni un solo tiro con latrogón porque no se entretiene ni un solo segundo, aquí lo ha puesto en cámara lenta y parece que se entretiene, pero no se entretiene ni un solo segundo en recargar el arma, gente. Y ahora lo que empieza es a sacar la SCAR porque no tenía el arma secundaria para poderla utilizar. Simplemente tenía el latrogón y la SCAR y saca la SCAR para así no entretenerse ni un poquito y que no le dé tiempo a ellos a curarse. Este clip es espectacular. Hay muchos más trucos que utilizan estos jugadores tailandeses para hacerse 37 kills en una partida. Uno de ellos es que utilizan el Free Fire Max y como estáis viendo en alguno de mis clips que he puesto mío, pues yo ya estoy empezando a utilizar el Free Fire Max y me he dado cuenta de alguna cosita que pasa diferente al Free Fire normal. Si queréis que os explique ese truco y otros muchísimos trucos más que utilizan estos jugadores tailandeses, dejar vuestro like, suscribirse para no perderse ningún video así y dejar en la caja de comentarios qué trucos utilizas tú para subir a Heroico y a Gran Maestro en VR Clasificat. Sin más, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.